Caña, 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 al conejo dale caña bien Caña, 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 al conejo métele Tiene mi novia un conejo, un conejo tiene mi novia, siempre que yo voy a verla Le llevo su zanahoria, ay que contento el conejo, ay que contenta mi novia Cuando el hambriento conejo, se come su zanahoria Que triste está el conejo, que triste está mi novia, si el conejo no tiene, no tiene zanahoria Como le gusta la zanahoria, al conejo de mi novia Caña, 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 al conejo dale caña bien Caña, 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 al conejo métele Le gusta mucho a mi novia, que yo le cuide el conejo Y a mi me gusta pasarle, la manita por los pelos Si alguna vez voy a verla, si el conejo no está fuera, con mucho cuidado meto, la mano en la conejera Que triste está el conejo, que triste está mi novia, si el conejo no tiene, no tiene zanahoria Como le gusta la zanahoria, al conejo de mi novia Caña, 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 al conejo dale caña bien Caña, 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 al conejo métele Que triste está el conejo, que triste está mi novia, si el conejo no tiene, no tiene zanahoria Como le gusta la zanahoria, al conejo de mi novia Que triste está el conejo, que triste está mi novia, si el conejo no tiene, no tiene zanahoria Como le gusta la zanahoria, al conejo de mi novia